De nueva cuenta, los ladrones continúan haciendo de las suyas y burlándose plenamente de las autoridades policíacas, pues en esta ocasión lograron asaltar a un repartidor de cigarros, quienes lograron escapar con un botín de más de 40 mil pesos en mercancía y efectivo. Los hechos se presentaron en la colonia Bellavista, sobre la calle Heroico Colegio Militar, justo antes de la calle Julio Cervantes, en una tienda de abarrotes donde presuntamente acudió el trabajador de nombre Daniel Vargas a surtir a dicha tienda, cuando de pronto dos sujetos lo amagaron para despojarlo del vehículo Chevy y su cartera. Posteriormente huyeron para abandonar el carro a unas cuadras sobre la calle Diego Rivera en la colonia San Lorenzo, lugar a donde acudieron elementos de la policía investigadora quienes aseguraron el vehículo. Policía Municipal y del GROM arribaron a la tienda, los cuales se entrevistaron con el afectado y lo invitaron a presentar su denuncia formal. También arribó personal de periciales para tomar evidencia en donde ya es costumbre que hasta ahí llega el asunto, con solo investigar, pues prácticamente nunca dan con el paradero de los asaltantes, motivo por el cual la ciudadanía ya no interpone las denuncias. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.